Vale, o sea, aquí es si cojo o no el cuadro Compruebo que hay debajo Venga, voy a comprobarlo No, sí, no, no sé, venga, sí No parece peligroso esto, ¿no? ¡Uy, no! ¡Que es un agujero! ¡Que es un agujero! ¡Ay! Parece que dos de los pacientes de hospitales compartieron un secreto ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!